Y también se lo envié al presidente Biden para que lo viera. Salió ayer el asesor de asuntos de seguridad con una postura ya más definida, más clara, de condena a estos hechos. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá, aun cuando somos respetuosos de las decisiones que tomen los gobiernos. ¿A Canadá también vio el video? No, pero ya es conocido el video y yo pienso que cada quien tiene que fijar su postura. Agradecemos la actitud del presidente Biden porque aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más enérgico.